Alquilar una casa o un piso en nuestro país es cada vez más caro, tanto que está en un récord histórico. En algunas ciudades los pisos están subiendo más de un 20% si lo comparamos con el año pasado. Estamos en directo en Málaga. Vanessa Alaso, ¿cuánto han subido allí los precios? Pues alquilar un piso en Málaga cuesta un 22,4% más que el año pasado. Es la ciudad andaluza donde más ha subido el precio del alquiler. Aquí en el centro histórico donde nos encontramos se produce además un dato muy curioso y es que hay más viviendas de alquiler turístico que personas censadas, que son 4.260. Esta es una de las razones que dan los expertos para esa subida del precio del alquiler en Málaga que la sitúan ya como la sexta ciudad más cara de España para alquilar una vivienda tan solo por detrás de ciudades como Madrid, San Sebastián o Barcelona. Alquilar un piso en Barcelona es ahora un 25% más caro que el año pasado. Los precios por las nubes están a niveles nunca vistos. Vivir ahora mismo aquí es un lujo. Alquilar un piso, imposible. El motivo que cada vez hay más demanda y menos oferta. Los agentes inmobiliarios apuntan a un mercado laboral que no para de crecer. Tiene mucha demanda de trabajadores y esto ha hecho que mucha gente de fuera de nuestro país y fuera de nuestra comunidad autónoma vengan a buscar vivienda. Inquilinas como María sufren las consecuencias. Ha tardado seis meses en encontrar un piso de 800 euros. Pero tiene una sola habitación de matrimonio y una habitación que es vestidor, es caótico, prohibitivo y horrible. Y también entra en juego la subida de los tipos de interés. Con las hipotecas disparadas, más gente opta por el alquiler. Por eso, los expertos auguran... La tendencia es al alza. Como la oferta se ha reducido tanto, es posible que siempre encuentre demanda para precios más altos. Algo que también pasa en Córdoba, la ciudad donde más han bajado los precios, cerca de un 6%, según Idealista. Algo que no se percibe allí. La demanda es muy superior a la oferta. Nosotros en las agencias inmobiliarias tenemos hasta listas de espera de familias esperando alguna vivienda. A pesar de la diferencia de precios por ciudades, la tendencia es que alquilar un piso resulta cada vez más difícil y caro.